Hoy, junto a todos ustedes, estamos marcando un hito en el camino hacia un sistema de salud más sólido y equitativo. Gracias a la firma de los contratos de asociación público-privada para la construcción y puesta en marcha de los hospitales especializados de salud de Distrito 26 de Octubre, en la región Piura, y del Distrito de Nuevo Chimbote, en Ancash. Se beneficiará a más de un millón trescientos mil asegurados del norte de nuestro querido Perú con una inversión histórica de mil quinientos millones de soles para estos dos importantes hospitales. Los nuevos hospitales estarán equipados con tecnología de punta y contarán con profesionales altamente capacitados para atender enfermedades complejas e implementar programas de prevención y promoción de la salud con el objetivo de cuidar y proteger a nuestros compatriotas. Equipos que deben ser cuidados con el mantenimiento constante a efecto de que estos no se malogren prontamente y vayan a la clínica de enfrente a hacerse los exámenes. Eso, presidenta, hay que cuidar. Bajo documento entregamos al director del hospital y bajo su responsabilidad será la administración de estos equipos. Somos un gobierno de hechos y no de esperanzas falsas o de palabras vacías. Cumplimos y seguiremos cumpliendo lo que prometemos. En ese sentido, continuaremos promoviendo las inversiones en salud, sector en el que Proinversión tiene en cartera seis proyectos de asociación público-privada en beneficio de Límica, Jamarca, por más de ochocientos sesenta millones de dólares. Ojalá que este convenio que hoy se firma para la construcción de estos hospitales de alta complejidad en Ancash y en Piura, la prensa nos ayude a repetirla. Las veinticuatro horas, así como hacen con las noticias tendenciosas, repitan esto en sus cámaras, en sus micrófonos. Y estoy convencida que más peruanas y peruanos podrán enterarse de las cosas buenas que este gobierno está haciendo.